Y vamos a este enfrentamiento De Roy contra Cecil Pues personalmente no había conocido a Roy A Cecil ya lo he visto jugar algunas veces Sé que es un jugador bastante sólido Vamos a ver cómo se puede desenvolver Roy Y el spacing de Cecil se hace ver No dejando a Mario acercarse por el momento Con esos hitbox tan grandes que tiene Mewtwo Es una herramienta bastante inteligente por parte de Cecil Porque Mario se basa en acercarse Conseguir un agarre Hacer follow up después del agarre Y es muy complicado hacerlo debido a los hitbox tan grandes Y el spacing que está manejando Cecil en este momento La velocidad horizontal de Mewtwo es bastante fuerte Puede hacer fácilmente un fair y alejarse tranquilamente Lo suficiente como para no ser castigado Incluso si lo conecta en el skill Buen side B Y el up throw Si Se lleva el stock 56% Segunda stock 0% Vamos a ver Muy bien Red down till nerf Fair Shadow Ball que no conecta afortunadamente Justamente Con el escudo Muy buen escudo por parte de El troll Y el landing nerf conecta con el último hit Down till upper Up till Down till Upper Mario Pues definitivamente Como se había comentado A Mario le es muy difícil poder entrar debido a esos hitbox tan grandes De Mewtwo Entonces este Yo creo que es un match muy complicado para Mario en este momento Muy buen up smash llevándose el stock Ahí Alejando de el hitbox del nerf Nerf Haciendo bastante daño Y el fair Confirma el stock en este momento Cecil ahora tiene un juego a favor Ante Roy Y Roy decide cambiar a Corrin Un match up más agradable Más tranquilo para Roy Porque definitivamente Corrin tiene unos hitbox mucho más grandes que Mario Y tiene unas formas más seguras de acercarse a Mewtwo Vamos a ver cómo puede aprovechar este rango de los aéreos que tiene Corrin Incluso de los smashes Y de todo eso Unos hitbox más grandes de los que tiene Mario Bueno pero si su indice Este No me importa Yo también Puedo adaptar muy fácilmente a los cambios de matchups Y En este momento te hago 122 de daño Con apenas 30 segundos de match Muy buen nerf Y responde como un fair Cecil en ese momento 135 de daño Y tal vez un otro se lo lleve Puede ser cuestionable debido a que las Las zonas de Estas stays son muy altas Y el fair se lleva el stock Un buen forward smash Justo pegando con la parte El sweet spot Un buen escudo Down tilt Nair Casi conectando el backer Buen backer ahí por parte de Roy Buena opción de recuperación por parte de Cecil Cualquiera de las otras Que regularmente están predefinidas por smash Hubiera sido castigada con ese charging forward smash Buen dash attack Back throw Edge guarding Shadow ball Está bien Buena distancia para conectar otra shadow ball Uy Uy Cecil buscaba Que Roy Hiciera un up B Para poder Darle en El rising Ahí con el der Y poder conectar ese Spike El up Se ve Enfrentado contra un counter Y ahora Roy Se lleva la stock de Cecil La primera stock Vamos a ver que puedes Vamos a ver si Si Roy Puede Ganar este enfrentamiento No creo que se vaya Si se fue A pesar de De que las De la blast Está muy muy arriba Y Cecil Gana este enfrentamiento 2 A 0 Bueno La primera comida Ya es un mínimo Más error De comer Así que Yo voy a intentar Lo de eso Yo voy a poner La ropa Porque me voy a ganar Demasiado Alcance Para La ropa Si Me voy a poner No creo que Lo de eso Lo de eso Enfrentado La ropa